Muchas gracias por la invitación, para mí es un placer y un honor que una universidad pública me ponga en este lugar para poder explicar algo de lo que, digamos, mi expertise me permite. No soy un abogado de grandes conocimientos, pero hace 40 años que le pego al mismo clavo, entonces, aunque sea por una cuestión de oficio, algunas cosas las conozco más fruto de la experiencia, a lo mejor de una supersabiduría. Y en verdad, lo que tengo para decir son varias cosas. La primera de todas, quiero hacer una pequeña corrección. Yo soy abogado de Oscar Tomás en la causa Cuadernos, no de Cristina, pero de todas maneras, al que defiendo es una de las personas más importantes que dio este país, que es el que puso en valor Yacyretá en la República Argentina, y hoy gozamos de los beneficios de todo esto como consecuencia de la gestión de 12 años, que transformó no solamente Yacyretá, sino que fundamentalmente le dio vida a Posadas y le dio vida a Encarnación en Paraguay. La obra de Oscar Tomás creo que es una de las obras más importantes que se han realizado en Latinoamérica y metieron en cana a uno de los urbanistas más importantes que hay vivos en la región. Dicho esto, lo que quiero señalar como parte integrante de esta charla, es que el offer no es una cosa que se inventó hace un rato, sino que el offer, desde diferentes formas y de diferentes maneras, ha estado presente en la historia, ¿no? con otros nombres o con otros formatos, pero siempre es una intervención, o la acción de una intervención, para que determinado tipo de cosas se produzcan o no se produzcan, positivas, negativamente, para aquellos que detentan el poder. En verdad, como ustedes saben, hubo, digamos, para poder explicarlo, porque si no, no vamos a entender cómo es que realmente resulta el problema, y cómo intervenir sobre el problema, es que claramente hubo una época inquisitorial que fue liquidada, felizmente, para todos nosotros durante la etapa de la ilustración. O sea, el primer país que tiene una constitución liberal en los Estados Unidos de Norteamérica, en 1778, y a partir de allí, prácticamente, se utilizó como regla, como cartabón, de todo lo que son las constituciones modernas actuales. Argentina, que es la de 1853, sigue en líneas generales la de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica. Ella era una constitución sumamente activa, es muy importante, y donde las tareas y las funciones están perfectamente limitadas. Claramente, el constituyente norteamericano, en 1778, hizo crecer la permanencia del legislativo sobre el Ejecutivo. Esa fue la idea original. El transcurso del tiempo en los Estados Unidos hizo que el legislativo pasara a un segundo rol, y hoy es clara que la figura del presidente de los Estados Unidos como jefe del Ejecutivo tiene una permanencia absoluta sobre las políticas y las decisiones del Estado que realmente se toman. En Estados Unidos, como ustedes sabrán, es prácticamente imposible llevar un presidente o un vicepresidente a un manquillo de acusados. No por los delitos privados que pudieron llegar a haber cometido, sino por la acción política. En líneas generales, los presidentes de Estados Unidos, por una regla constitucional que está amparada por la propia Corte de Estados Unidos, no sé qué es lo que tienen que hacer para que de alguna manera un juez se pueda llegar a ocupar. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque los norteamericanos, al igual que la idea que primó en la Constitución de 1853, marcan una división de poderes perfectamente establecido con una serie de reglas de frenos y contrapesos para que ninguno de los poderes por sí mismo pueda llegar a operar con independencia y sin control de otro. Entonces, ¿qué ocurre? Claramente, el Ejecutivo tiene una cantidad de tareas que están establecidas en la Constitución Nacional, el presidente es un presidente órgano, al igual que en Estados Unidos, es un organismo que tiene un solo destinatario, que es el presidente de la República, y donde las actividades del presidente de la Nación están perfectamente arregladas en las disposiciones constitucionales. Lo primero que es importante señalar es que el presidente de la Nación es el jefe de la administración pública del país, es el máximo responsable de la administración pública del país. Y las políticas dictadas por ese administrador general del país son no judiciables. Podrán ser judiciables aquellos actos ilícitos cometidos por alguno de sus funcionarios, pero las políticas públicas no son judiciables. Hay un concepto que es fundamental dentro del derecho administrativo, que ustedes lo van a escuchar reiteradamente, es que la acción administrativa y las decisiones políticas en el ámbito administrativo están consagradas por mérito, oportunidad o conveniencia. O sea, solamente el presidente de la Nación, a través de los ministerios correspondientes, son, de alguna manera, los que establecen cuáles son las políticas públicas. Esto es central tenerlo bien claro. El poder judicial no puede intervenir en los actos de administración porque pertenecen a otro poder. Como que el poder judicial no puede intervenir en la confección de las leyes. En la República Argentina, siguiendo una vieja jurisprudencia norteamericana que se llama Madison versus Bradbury, por primera vez la Corte Suprema de Estados Unidos, y después se plasmó acá, estableció que la Corte norteamericana tenía la capacidad para establecer la inconstitucionalidad de las leyes. O sea, los jueces se transformaron de alguna manera la Corte Suprema fundamentalmente en aquella que vislumbra o determina qué artículos o qué leyes o qué disposiciones legales son de la teoría de la Constitución Nacional. Con lo cual, allí se produjo un primer deslizamiento que es que por primera vez, a partir de ese fallo que es famoso, las leyes que produzca el Congreso Nacional pueden, de alguna manera, ser intervenidas por el Poder Judicial a través de la Corte Suprema o de un juez que determine si ese artículo o esa disposición legal contraviene disposición expresa de la Constitución Nacional. Si bien uno lo mira de lejos el tema tiene algún grado de rigor y no parecería que estuviera mal porque en última instancia la justicia a instancia de parte puede revisar aquellas acciones que son realizadas por el Congreso que por ahí a lo mejor avasen en determinadas normas de la Constitución. Pero a hombros de ese fallo y como consecuencia de la incorporación de un montón de tratados que Argentina ratificó en el año 1994 que tienen que ver con temas de derechos humanos de todo tipo digamos la incorporación de todo ese tipo de tratados permitió de que la justicia o sea el Poder Judicial de la Nación revisara un montón de derechos que quedaron añadidos en ese tratado actuando como un intervencionista directo en las decisiones que se pueden llegar a tomar dentro de los ámbitos de la administración o de la política. Parece mentira que esa ampliación del año 1994 que mucha gente aplaudió yo también en cuanto que era una incorporación legal de disposiciones internacionales que iban a ser válidas en la República Argentina fue el caballo de Troya que se ha utilizado específicamente para decir que esa ampliación de derechos que están establecidas en las diferentes normas ahora pueden ser controladas en forma directa por la justicia. O sea lenta y pausadamente la justicia dejó el rol en el cual no intervenían los actos de administración para que a caballo de este tema pueda de alguna manera empezar a supervisar un montón de acciones que en la distribución normal de la historia judicial del iluminismo hasta el día de la fecha nunca había sido pensada. De ahí a lo que estamos viviendo actualmente que es utilizar el sistema judicial como un ariete o como el brazo armado de políticas de poderes de facto que de alguna manera sacrifican a funcionarios de gobiernos anteriores o a políticas de gobiernos anteriores fue un paso una tentación que estaba servida en bandeja. Entonces ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que el lofer no es otra cosa que la utilización del sistema judicial como arma específicamente de aquellos poderes que no han sido votados. Mire, es tan importante esto, es tan impresionante todo esto que ya los padres fundadores norteamericanos, yo remito mucho a la constitución de 1778 de los Estados Unidos y lo que pasó en Estados Unidos porque en los primeros años del funcionamiento de los Estados Unidos antes de que se construyera el imperio está digamos las enseñanzas básicas de lo que significa el derecho penal liberal y digamos de alguna manera el constitucionalismo moderno que ustedes piensen que la constitución de Estados Unidos es previa a la revolución francesa o sea ellos tomaron las ideas de los filósofos franceses para hacer la revolución liberarse de los ingleses y recién en 1789 Francia produce la revolución francesa entonces Jefferson dijo algo extraordinario cuando vinculado a estos temas de la Corte Suprema que tanto nos impresiona dijo Jefferson en el año 1779 tratar a la Corte Suprema como la ciudadela de la ley impulsa a los que pierden el poder por vía democrática a buscar refugio en el poder judicial como si fuese una fortaleza no se había inventado el lofer todavía pero ya Jefferson dice mirá estos tipos que pierden las elecciones o que no pueden concurrir a la mesa porque el pueblo no los vota el día de mañana pueden refugiarse dentro del poder judicial como una forma prebendaria para asegurarse determinado tipo de privilegios esto lo dice en 1789 entonces quiero decir que los males vienen desde muchísimo tiempo lo que ocurrió es que ahora y esto es creo que lo verdaderamente más significativo es que el lofer no se explica sin los medios para poder hablar del lofer también tenemos que atar la pata mediática al problema porque en realidad la gran mayoría de las denuncias instaladas por ejemplo con respecto al gobierno de Cristina Fernández por tomarme el caso y como a Perón en su momento determinado antes del 55 se inician con una batalla mediática que instalan el tema y eso lleva de alguna manera a la aparición concreta de un juez que interviene de una denuncia que se formula y de un juez que interviene y a partir de allí llevar adelante una política concreta que criminaliza la política este es el gran daño el enorme daño que se le ha hecho al sistema de la administración pública nacional y a la implementación de políticas nacionales es que el funcionario deja de ser un funcionario cualquiera digamos que está ejecutando una obra por caso y de alguna manera ve si el ministro cae yo que soy el tipo que autoriza el ejercicio de la obra que a lo mejor entre el ministro y yo hay 35 cargos vamos todos a la fiesta el ministro por ahí a lo mejor tiene que hacerse responsable de que yo firmé determinado tipo de autorización y el hombre está en Buenos Aires y en el medio hay 30 cargos y se tiene que hacer responsable de lo que me acaba de pasar a mí que a lo mejor estoy ejecutando un tramo de una obra en la provincia de Neuquén o me toman a mí y dicen cómo puede ser que el ministro no supiera que este empleado o estos empleados o este grupo de empleados no estuvieran en el asunto esto es concretamente la criminalización y la paralización del Estado hoy hay una gama enorme de funcionarios por no decir casi toda la administración pública que frente a hechos que son complejos porque la política y la ejecución por ejemplo de determinadas acciones dentro de la política no es la velocidad con la que los jueces despachan las causas un juez se puede dar el lujo de tener enterrado un sumario 10 años encima de un cajón pero si yo le hago una licitación pública y esa licitación pública es aceptada yo tengo plazos muy concretos para llevar adelante el plan de obra que tengo que ejecutar entonces hay un cúmulo de decisiones que se van proyectando y que surgen de la propia dinámica del asunto que finalmente hoy pareciera que de alguna manera son judiciables y seguramente que en un expediente administrativo que tiene un desarrollo a lo mejor de un periodo de gobierno son cuatro años u ocho como en el caso por ejemplo de la doble presidencia de Cristina en ocho años puede ser que a lo mejor haya habido gama de errores y puede hacer que a lo mejor hasta haya decisiones que en algún momento determinado eran contradictorias porque a lo mejor en el año cuatro de la ejecución de determinado tipo de obra las cosas iban de determinada manera luego se produjo un bacho presupuestario y a lo mejor el año siguiente cuando la tenés que ejecutar ya de alguna manera esa partida que tenías asignada resulta que ya no la tenés asignada en su totalidad porque va a otro lado porque hay otro tipo de necesidades entonces la obra queda suspendida y concretamente al funcionario le imputan por ejemplo una malversación de caudal especulado cualquier disparate incumplimiento de deberes funcionario público porque la gama es absolutamente variada esta es otra cosa que hay que decirle a la gente las normas con que se sancionan a los funcionarios son lo que nosotros los abogados penalistas llamamos leyes penales en blanco quiere decir que son leyes penales que de alguna manera para poderes ejecutadas te llevan a la referencia de cuál es la acción administrativa cuál es la disposición administrativa o la ley administrativa o la resolución administrativa que es la que llena los blancos que esa ley penal genera entonces ¿qué es lo que te está pasando? y lo que te está pasando que es lo que le pasa a todos es que nadie quiere arriesgarse a que el día de mañana termina un periodo determinado de gobierno vuelven al llano y no te ayudan y tu vieja sin contar la estigmatización que determinados medios pueden llegar a hacer con respecto a tu persona que finalmente te terminan de destruir entonces no es casual no es casual que en la República Argentina los dos tipos que más obra pública en la República Argentina ejecutaron que fue el ministro Pistarini de Perón y Julio De Vido de Cristina Pistarini terminó en la cárcel de Tierra del Fuego torturado y se murió en la cárcel y Julio De Vido bueno ya sabemos lo que le pasó y está en el temor que te inyectan de que van por vos que van por tu familia que van por tus hijos porque después las líneas se extienden a diferentes lugares que finalmente ¿qué es lo que termina pasando? que está en el temor que los propios compañeros votaron en la Cámara de Diputados el desafuero de Julio De Vido o sea yo eso no me olvido podemos pensar de Julio De Vido lo que nosotros querramos eso son 100 pesos aparte lo que quiero decir es que cuando uno habla de la visión del ofer es que piensan que van por un funcionario no, van por todos van por toda la política y finalmente lo que ocurre es que muchísimas de las imputaciones que fueron realizadas en su momento con respecto a Julio De Vido y otros funcionarios de menor rango se terminan se terminan zanjando cuando uno ve los expedientes administrativos y la obra está perfectamente ejecutada o sea el caso concreto hoy de viabilidad donde la tenés como figura estelar a Cristina fue una causa que tiene un fallo de la justicia federal de la provincia de Santa Cruz no tuvieron ningún problema en negar el Nevis y Needham y hoy está en trámite en Comodoro Pico entonces frente a esa frente a esa gama de horrores la pregunta que nos hacemos es la siguiente ¿quién es el que quiere concursar para funcionario público de primera línea? nadie hay gente hay gente que está profunda pero profundamente atemorizada de llevar adelante determinada ¿quién es el que le pone la firma a expedientes que por ahí a lo mejor fueron de la administración anterior? porque de alguna manera pueden pensar ser criminalizados pero lo más grave que es el parate más importante es que digamos una vez que se instala el temor del lawfare que es como una actividad paralizante los medios se encargan de multiplicarla por cuatro porque cualquier cosa está bajo la estructura de sospecha entonces ¿qué es lo que uno visualizó que no solamente fue una política para la República Argentina sino que fue para toda Latinoamérica? el caso concreto de la causa cuadernos es la secuela de la causa Odebrecht que se abrió en Brasil ¿y por qué se abrió Odebrecht en Brasil? se abrió Odebrecht en Brasil porque Odebrecht que no sé no pienso que a lo mejor salieron de un club de ángeles pero eran ni más ni menos que ejecutores de obra pública en toda Latinoamérica cometieron el error gravísimo de hacer nada más ni nada menos que el aeropuerto de Miami ¿ustedes creen seriamente que los norteamericanos iban a permitir que una empresa latinoamericana les construyera el aeropuerto de Miami y eso no tuviera consecuencias o no tuviera algo en alguna repercusión? Lo que pasó en cuadernos es el intento de Macri de cambiar una burguesía por otra burguesía o sea acabar con la burguesía de la obra pública nacional para instalar la burguesía de las grandes empresas norteamericanas que iban a venir a hacerse cargo de todo el paquete de la república argentina la gran obra pública el sueño de que los norteamericanos entraran a las empresas que a ellos les interesaban del grupo de los Estados Unidos para de alguna manera evitar cualquier tipo de competencia con los chinos porque lo de los chinos para ellos también es imperdonable que hayan participado de determinados emprendimientos como por ejemplo la represa las represas en la Patagonia entonces por eso es que es importante porque es el pensamiento de ellos y es el pensamiento que intentan instalar es que no existe otra libertad que la que ellos deciden no hay otro marco para poder ejecutar las políticas públicas que la que la república argentina mandan son los que deciden es poco posible que eso realmente ocurra por eso es que nos sorprende que el ministro Rosenkranz en este en esta el ministro de la corte Rosenkranz cuando fue a Chile considera claramente que no hay derecho donde o sea no es que hay un derecho por cada necesidad es el pensamiento de ellos entonces ¿cómo van a permitir que un gobierno que tiene una intención nacional y popular de establecer un rango de ampliación por ejemplo de todas sus infraestructuras pueda llegar a ejecutarla sin que eso tenga verdaderas consecuencias esto es así no es que es mucho más que eso entonces por eso que digamos sorprende y sorprende para mal que un ministro como Lorenzetti diga que el lofer no existe porque no existe como categoría jurídica y es sorprendente que lo diga un ministro de la corte porque en la categoría jurídica de desaparecido no existía en la república argentina ¿no? hasta antes del 76 la palabra desaparecido era una cosa que no estaba en ningún registro sin embargo lo que Lorenzetti se olvida es que las categorías jurídicas se crean en función de los desastres que somos capaces de hacer los seres humanos o sea las instituciones no surgen como consecuencia o los institutos dentro del derecho no surgen como consecuencia de creaciones arbitrarias sino que surgen concretamente porque hay una necesidad de atrapar una realidad en disposiciones de carácter legal por eso que en algún momento determinado creo que fue una iniciativa de masa para terminar con todo este tema era que decía que había que tipificar el delito de corrupción de una vez por todas y que la madre de todos los males se liquidaba con el delito de tipificación del delito de corrupción ¿por qué? porque cuando uno tipifica si tipificáramos el delito de corrupción quedaría perfectamente claro cuáles son las conductas atribuidas así no sabemos qué es lo que pasa no sabemos que es una negociación incompatible yo les puedo asegurar que el delito de peculado que es un delito que el tipo mete la mano dentro del tesoro se pone la plata en el bolsillo y se escapa con la plata y se la han aplicado de la manera más verreta y más brutal a decenas de funcionarios que nunca tuvieron acceso al control de tomar un peso o sea ustedes piensen esto me parece que es importante ustedes habrán escuchado la figura de la asociación ilícita Cristina Fernández fue integrante de ocho asociaciones ilícitas porque si a una en la época que yo iba a la facultad al profesor de derecho penal yo le decía que una persona era capaz de ejecutar ocho asociaciones ilícitas al mismo tiempo me ponía un uno por burro y me mandaba a estudiar porque en verdad la asociación ilícita es una organización que comete digamos que se genera pura y exclusivamente para la ejecución de delitos indeterminados pero es una unidad de estructura de asociación ilícita bueno aquí con la asociación ilícita se lanza ampado como figura adiestra y siniestra a la gente y saben que es la asociación ilícita que eso es una cosa que es importantísima de remarcar la asociación ilícita es una figura que se creó en 1928 29 algunos dicen que comenzó a gestarse cuando se cumplió digamos con la llegada de los anarquistas acá a la República Argentina la gran llegada de inmigración que venían los anarquistas acá a la República Argentina y frente a los primeros movimientos de los anarquistas acá un día un grupo de anarquistas decidió tomar el Teatro Colón por un rato tuvieron 4 o 5 horas ahí adentro se podrán imaginar que este este grupo de desarrapados que ni siquiera hablaba español eran todos tanos este fue una cosa este imagínense este un desastre nacional el diario de la prensa sacó una sacó una editorial comentando el episodio y este se arrancaban los pelos porque el juez de instrucción que estuvo a cargo del asunto los pudo tener detenidos 6, 7, 8 horas y los tuvo que poner en libertad entonces decían cómo estaban indefensos frente a esa situación y se creó el artículo 210 del código penal que genera la asociación ilícita y saben qué es la asociación ilícita la asociación ilícita es un delito que por su naturaleza produce una conmoción pública son delitos que tienen que ver con la tranquilidad social o sea que una asociación ilícita es un grupo de mafiosos que se balean las calles como se tipificó durante toda la vida son gente que ponen en vilo la seguridad de los ciudadanos y que uno no puede andar tranquilo por las calles porque están tomados por grupos de maleantes yo les pregunto una cosa un presidente como Cristina Fernández puede ser jefe de una asociación ilícita o sea cuál fue el cuál fue el resquemor qué intranquilidad le generó a a la gente la conformación de los diferentes gabinetes de Cristina Fernández los ocho años que tuvo en el poder entonces no hace tanto en la época de Carlos Menem hay un fallo de la Corte Suprema que se llama Stancanelli que es famoso donde la Corte pone un límite a este tema de la asociación ilícita y dice claramente que la asociación ilícita no puede surgir como consecuencia del estrépito que se generan en los diarios sino que la asociación ilícita es una figura exclusiva perfectamente tipificada que está apuntada específicamente a otras cuestiones que no tienen nada que ver con zampársela a un tipo que porque políticamente no nos gusta o porque mediáticamente no nos gusta lo queremos destrozar esta es una de las variantes más conocidas del tema de Loja yo personalmente no tengo una gran opinión como se podrán imaginar de Mauricio Macri pero yo creo que la figura de la asociación ilícita no la compone el presidente habrá actos y acciones en las cuales digamos funcionalmente fueron utilizando la estructura de poder para por ejemplo enterrarnos en 100 mil millones de dólares por ejemplo por decir algo pero de ahí a conformar la estructura de la asociación ilícita es muy difícil bueno esta es una de las armas más como decirlo es una de las armas preferidas digamos de los Bonadio y de toda la gente que estuvo detrás de esto y fíjense hasta que punto habrá llegado este esquema de Lofer que en el caso de Bonadio que ahora me viene a la memoria en el caso concreto de la imputación a Timerman hubo actos y acciones realizadas durante el gobierno pasado que ni siquiera la dictadura se animó a llevar adelante el padre de Timerman Jacobo Timerman obtuvo el derecho de adopción y se pudo ir a Israel por parte de la corte suprema de Videla y el hijo en plena democracia murió atado a la pata de una cama no pudiendo hacerse un tratamiento de los Estados Unidos de Norteamérica digo esto también es Lofer esto es la utilización de la justicia para criminalizar para estigmatizar para cobrarse cuentas que a lo mejor se generan en otro lado y que finalmente se terminan zancando de esta manera o sea lo que vivimos nosotros estos cuatro años no digamos no no se vio yo diría prácticamente nunca ni siquiera los jueces conservadores de la época del qué sé yo de la corte de Honganía se animaron a las barbaridades que han cometido estos tipos entonces finalmente cuando uno observa por qué no quieren ampliar la corte por qué designan dos ministros de la corte por decreto del poder ejecutivo como es el caso de Carlos Rosencrantz y de Horacio Rosati cuando uno ve que Horacio Rosati se vota a sí mismo cuando uno ve que Rosencrantz se vota como vicepresidente cuando uno ve que la corte suprema de la nación se desespera por ser presidente del consejo de la magistratura cuando aquellos que en su oportunidad ahora pedían que la corte sea presidente del consejo de la magistratura Lita Garrió decía hace muchos años atrás cuando se hablaba del consejo de la magistratura que era de lo más inconveniente que los jueces integraran en el consejo de la magistratura cuando uno ve a Fréjar y Fara para implantar a Brugge y a Bertuzzi cuando uno ve sistemáticamente cosas donde no había absolutamente ninguna prueba se llevaron adelante durante años de años caso memorándum caso dólar futuro causas que no podían llegar a pasar ni siquiera el formato de la denuncia porque con una primera revisión alcanzaba y sobraba para desestimarla y llegaron todas a juicio horario cuando los contribuyentes ponemos plata para que se sostenga este sistema de justicia sabiendo de antemano que tenemos causas fallidas cuando uno pensar seriamente de que la justicia no está o sea el sistema judicial de la República Argentina no está para resolver los problemas pura y inclusivamente pensada en un formato determinado para impugnar el ejercicio y las acciones de los gobiernos populares y hasta que no acabemos con este problema no tenemos país quiera meterse en camisas de once varas sabiendo de antemano que el final digamos de una gestión que puede llegar a más exitosa o menos exitosa termina en Comodoro Pi que lo embargan que lo inhiben los medios que destruyen su familia entonces si no esta lógica vamos a tener una parálisis del Estado absoluta y esto mal que nos pese porque en verdad si hay algo que digamos podemos caracterizar a este gobierno es que no se siente la gestión y con esto no quiero decir que no haya buenas intenciones claro que hay seguramente pero en la realidad en el día a día es imposible llevarlas adelante y sobre todo cuando conviven dentro de las administraciones fulanos que son segundas y terceras líneas que eso tampoco se dice pero la realidad es que hoy el secretario de Estado para ejecutar esas decisiones tienen que pasar por la línea y la línea sigue siendo gente que dejó el macrismo entonces digamos soy un convencido no de ahora sino que de toda mi vida que los que inventaron el sistema republicano con la división de poderes se tomaron muy en serio el tema de la división de poderes y hay un libro maravilloso que se llama el espíritu de las leyes que es de Montesquieu y el espíritu de las leyes es que arraja tabla porque las funciones de determinado tipo de poderes no pueden ser invadidas bajo pena de nulidad y bajo el riesgo de entrar en una tiranía de un poder sobre el otro si de alguna manera eso no está perfectamente reglamentado o sea en Francia sería inconcebible que un juez francés se metiera en una decisión de Macron por ejemplo en política exterior o en la decisión de digamos determinado tipo de acciones de gobierno sobre todo en materia de Norteamericanos consideran que el único que sanciona a los presidentes es el pueblo con el voto y a veces digamos yo siempre lo digo como un ejemplo a tal punto era el temor de que el presidente de los Estados Unidos decidiera transformarse en un dictador o volver a la vieja monarquía que invadiera competencias de la justicia o del legislativo los padres fundadores norteamericanos tenían un temor enorme al presidente de los Estados Unidos y del poder enorme que le estaban dando que algún inteligente se le ocurrió la segunda enmienda de los Estados Unidos que es que los ciudadanos pueden estar armados que es esto que estamos viendo ahora en las calles de Estados Unidos bueno la idea de que el ciudadano esté armado es para avisarle al presidente de los Estados Unidos que si se sale de su posibilidad de su poder de la facultad de que le fueran acordada por la los ciudadanos están armados para poder matarlo digo esto para que quede bien claro seriamente no se puede tener un país donde caso de la comparticipación entre la capital federal y el resto de las provincias esto está en discusión en la corte suprema de justicia de la nación aunque no lo quieran creer es la posibilidad que tenemos de ampliar la corte porque no tengo ninguna duda que los gobernadores van a querer colocar dentro de la corte un representante por provincia sencillamente porque tienen una oportunidad concreta de poder controlar que el dinero que iba destinado a la capital federal pueda ser repartido entre todas o sea tenemos una corte que ha decidido en materia de pandemia capital federal van o no van a clase o sea sin haber llamado un perito médico esto ha pasado ahora o sea la corte suprema se metió en una cuestión que es específicamente de salud pública nacional decidiendo si los pibes no contagiaban por ejemplo por decir algo esto pasó ahora y como esto les puedo contar otros fallos donde claramente hay una intromisión en las decisiones de orden específicas de la administración pública o decisiones del poder ejecutivo nada más que nadie más que el poder ejecutivo en materia de una pandemia y la se ha intentado judicializar todo esto entonces con esto lo que pretendo señalar es que es política seria sustentable en el tiempo si es que de alguna manera uno de los poderes el menos votado el menos democrático de los tres poderes que tenemos en el estado es el que decide finalmente qué es lo que le va a pasar a los argentinos sí que es en el tiempo